Música 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 Este, aquí había un comandante que le decían Uspetia, no sé si era un jalisqueño el hombre decía él que si me hallaba me tenía que colgar de los palos más alto del camino de aquí de Sanés no soy de aquí mero, soy de San Luisito del otro lado del río allá vivo yo pues más que nada, y como yo me iba para allá así que me buscaban por donde quiera pues mire pues quizá inmerecidamente yo pertenezco a la familia Vázquez si, y Genaro Vázquez que para mi fue un gran luchador, un un caudillo de aquí del sur nacido aquí en este en esta humilde población este el, Genaro si el gobierno le hubiera escuchado le hubiera dialogado el gobierno con Genaro, Genaro nunca hubiera tomado las armas porque Genaro no era sanguinario el gobierno le orilló a tomar las armas para su propia defensa y por eso se subía a la sierra Genaro viene de una familia muy humilde si, y yo me siento orgulloso de pertenecer a esa misma familia y tan humilde si, mi nombre es Guillermo Sotelo Rabiela originario de la población de San Luis San Pedro municipio de Tecpan de Galeano y se da la masacre del 30 de diciembre de 1960 donde mueren varios miembros de la población de Chilpancingo ametrallados por el general Julio Guerrero la población de Chilpancingo se conmocionó pero el movimiento cívico de los años 60 cuando empiezo a conocer a Genaro no se da nada mas con el grupo de Genaro sino era toda la población del estado de Guerrero desde Siguatanejo Altamirano la montaña la costa chica se concentraron en una parada cívica que se le llama en aquellos años posteriormente se le llamaba Plantones ahora Tomas y lo que hace Genaro acordonar el palacio dicen bueno pues este esta loco y efectivamente al gobernador ya no lo dejaron entrar despachaba en Acapulco del otro ¡Gracias! Gracias por ver el video.